Hoy en MundoSeguraJM tocaremos un tema que no solo afecta a pisos y casas para vivir, sino que afecta a todos aquellos que quieren alquilar un piso, apartamento o casa para pasar unos días de vacaciones. En el vídeo de hoy hablaremos de cómo funciona la estafa de propiedades en alquiler y qué medidas podemos tomar para evitar caer en ella. ¿Qué es la estafa de propiedad en alquiler? La estafa de propiedad en alquiler es un fraude que se presenta cuando un estafador publica anuncios falsos de propiedades que no están disponibles para el alquiler. Estos anuncios suelen ofrecer precios muy atractivos, lo que atrae a potenciales inquilinos. El estafador puede solicitar un depósito o el primer mes de alquiler y una vez que recibe el dinero, desaparece sin dejar rastro. ¿Cómo identificar la estafa? Existen varias señales que pueden identificar que una oferta de alquiler es una estafa. Primero, desconfíe de precios que son significativamente más bajos que el promedio del mercado. Segundo, si el propietario se muestra reacio a mostrar la propiedad en persona o a proporcionar información adicional, esto puede ser una señal de alerta. Además, si se le pide que realice un pago a través de métodos no convencionales, como una transferencia de dinero o de criptomonedas, es mejor proceder con cautela. ¿Qué hacer para evitar caer en la estafa? Para protegerse de estas estafas es fundamental realizar una investigación exhaustiva. Verificar la legitimidad del anuncio y del propietario. Utilice plataformas de alquiler reconocidas y busque reseñas sobre el propietario o la agencia. También es recomendable visitar la propiedad antes de realizar cualquier pago. Si algo parece sospechoso, confíe en sus instintos y no en buscar asesoramiento legal. Conclusión. En resumen, la estafa de propiedades en alquiler es un problema real que puede afectar a muchas personas. Bueno, que está afectando ya a muchas personas. Al estar informados y ser cautelosos, podemos protegernos de caer en este tipo de estafas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal. Para más información de este tipo y de otros que igual os pueden ser de interés, no dudéis en pasaros por nuestra página web. Y si no lo habéis hecho, suscribiros al canal.